Rigoletto jugando en una posición distinta a la que habitualmente nos tiene acostumbrados, hoy jugando de extremo por derecha Exactamente, jugando en una posición por general, y la punta, punta Hoy no sé si es 9-9, pero es punta seguro Sí, sí, segunda punta para mí, pero bueno, es una posición que puede traer su fruto, es un hombre rápido La pelota la maneja nace de fondo, la maneja la borda, la borda que pisa y gira para el Toro Rodríguez Hoy titular en la noche del parque, porque claro, Nacional está cuidando a los jugadores para el martes Donde se va a jugar gran parte del semestre, se podría decir Porque Nacional, si avanza y gana, va a recibir un buen dinero Pero aparte se meten en semifinales, nada más y nada menos de Copa Sudamericana Y si pierde, bueno, quedará por el Camero Acá se viene el retista, se viene Juan Valls El hombre que está cedido en el equipo bicho, que se viene, trepa, tira, trepa, está, corta justo la borda La pelota que le termina caeando Campos, que mire lo que hizo, Campos Tira un caño en el aire, se la dio el hombre retista, diga Que estaba atento de la borda y ahora juega para Jonathan Rodríguez El hombre que lucha, gana y sale Una pelota para el colombiano Castro, que encara, mano a mano a Couto La pelota queda para el medio, le queda a Franco Fragundes Puede estar el primero, le queda para Castro, puede estar primero El centro del área, el pasado, y está cansado, ¡Gol! 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 ¡Y agarra, encende las manos! ¡El Puma José Luis Rodríguez le dijo que sí a la pelota! Después de un centro precioso del colombiano Castro La cambió de palo contra el palo mismo En tres minutos de partido Nacional 1 ¡Rentista 0! ¡Fútbol Centenario! Y cuando se estaba armando el partido cae el primero en la noche del Parque Central Una gran jugada del colombiano Castro por el sector izquierdo Toca con Fragundes, vuelve a buscar la devolución Y un gran centro al segundo palo donde aparece solo el Puma José Luis Rodríguez Y solamente la saludó a la red Gana Nacional por ahora cuando el partido se estaba armando Pero lo cierto es que el tricolor está arriba 1-0 Lo que es la diferencia de niveles de jerarquía de jugadores Había tenido unas rentistas y la definió mal Y en esa réplica Nacional le pega un cachetazo y le marca el gol, Pablito Sí, sí, tal cual Nacional que no había llegado No había hecho ninguna jugada colectiva importante hasta el momento Iban solo tres minutos La primera que tiene que acelera a fondo Se pone en ventaja el tricolor Y comparto, Pablito, ahora sí, Martina Al final, ¿para quién fue la amarilla en el equipo de rentistas? Finalmente el amonestado en el bicho colorado Fue el número 10, Matías Rigoleto Bueno, amonestado Rigoleto entonces La pelota, la maneja, el bicho Ahí la tiene Juan Bel Juan Bel que ha sido el más movedizo No le teníamos fe, pero ha sido lo mejor de rentistas Una pelota de Ocampo, buena Jugada de Ocampo, ahora para el Puma El Puma que la camba bien para Castro A ver si ahora encarga, se da de él Buena mocha para Lozano Está el segundo, está el segundo, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Juan Ignacio Ramírez! ¡Colorado en 11! ¡En 40 del primer tiempo! ¡Nacional 2! ¡Rentista 0! ¡Fútbol Centenario! Y llegó nomás y llegó el segundo de Nacional Cuando decíamos que le faltaba prácticamente lo último El último toquecito la crearon muy bien Entre Ocampo, entre Lozano y también el colombiano Castro Y un gran centro de Lozano Ahí rastrero y el Colo Ramírez entrando por el área, por el centro Se tira atacando la pelota y la manda a guardar El 2 a 0 de Nacional totalmente justificado hasta el momento Tiro de esquina que lo va a hacer Brian Ocampo En el área, el Colo, en el área de la Borda, Rizzo y Suárez También está el Puma Ahí en el centro, el primer palo, ¡Suárez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Nacional! ¡Luis Alberto Suárez! ¡La peinó en primer palo! ¡La mandó a guardar! ¡Nacional 3! ¡Rentista 0! ¡Luis Suárez! ¡Fútbol Centenario! Y el gol más esperado por el hincha tricolor llegó El gol del pistolero Luis Alberto Suárez Un gran centro de campo Y Suárez con el oficio característico que nos tiene acostumbrados De gran número 9 De los mejores tal vez del último tiempo Le ganó la cuerpeada Busquiazo ahí La peinó Hizo estéril la salida del arquero Machado Y el gol más gritado tal vez de los últimos años Aquí en el Gran Parque Central Le da la victoria nacional Es el tercero del equipo tricolor Luis Suárez el gol Hola chicos ¡Gracias! 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 Gracias.